Hola a todos. ¿Alguna vez se han preguntado cómo algunas personas entran a una habitación y se ganan el respeto de todo sin decir una palabra? Hoy voy a compartirles algunos consejos poderosos sobre cómo pueden lograrlo. En primer lugar, todo se trata de tu presencia. La forma en que te comportas dice mucho de ti. Párate derecho, con los hombros hacia atrás, y mantén una buena postura. Esto no solo muestra confianza, sino que también te ayuda a sentirte más seguro. A continuación, hablemos del contacto visual. Cuando haces contacto visual, demuestras que no solo tienes confianza, sino que también estás comprometido y presente. Es una señal silenciosa que dice, estoy aquí contigo y estoy interesado en lo que está sucediendo. Pero recuerda, hay una delgada línea entre el contacto visual firme y la mirada fija, así que manténlo natural. Tu atuendo también juega un papel crucial. Vestirse bien no significa necesariamente usar traje todo el tiempo, pero sí significa pensar en cómo tu ropa refleja tu identidad personal y profesional. Cuando tu atuendo está impecable, habla mucho antes de que tengas la oportunidad de hacerlo. Ahora, ¿qué hay de tus acciones? Las acciones realmente hablan más que las palabras. Sé el primero en ofrecer una mano o en asentir con la cabeza durante una reunión. Estos pequeños gestos tienen un gran impacto y muestran tu iniciativa y atención al detalle. Y aquí hay un pequeño secreto, dominar el arte de escuchar. Las personas naturalmente admiran a quienes realmente las escuchan, los hace sentir valorados. Entonces, cuando alguien esté hablando, concéntrate realmente en comprender su mensaje. En lugar de solo esperar tu turno para hablar, al integrar estas prácticas en tu rutina diaria, comenzarás a notar cómo las personas comienzan a verte de manera diferente. No se trata de cambiar quién eres, sino de resaltar las mejores partes de ti sin decir una palabra. Recuerda, tu influencia silenciosa puede ser tu activo más fuerte. Así que sal y deja que tus acciones hablen por ti. Gracias por estar aquí. Nos vemos en el próximo video.